con compañía. Muy buenas noches, muchas gracias al público por estar acá y a ustedes en la casa, por también estar justo nosotros. Indudablemente estamos en una situación difícil, no podemos excluirnos de lo que es la situación país, pero de lo que sí podemos excluirnos y diferenciarnos es de la forma en que vamos a llegar a su casa. Ha sido una televisión bastante carente de humor y de ratos agradables, no ha habido fútbol. La verdad es que ha sido pura noticia y pura desagrado lo que hemos pasado. Para eso estamos nosotros una vez más. Morandego a compañía y detrás del muro para llegar a su casa y de la situación que está pasando, tratar de hacer unas pequeñas extracciones y transformarlas en que sea un rato agradable para usted. Por eso, aquí estamos nuevamente con usted. Les presento a la más linda de la televisión chilena, mi compañera Vanessa Borgi y nuestro invitado Álvaro Morales. Álvaro Morales, que es justo más grande de estar por acá. Significa que estamos de vuelta, muchachos. Nos costó la semana pasada, volvimos grabados, pero ahora ya estamos ya en vivo, casi en vivo y en directo. Entonces, público, les dijimos que aquí comienza detrás... ¡El muro! ¡It's time to change, es tiempo de cambiar! ¡It's time to change, es tiempo de saber! ¡Pedir perdón! ¡Me siento mágica, alta como un palo!